¡Hey! Muy buenos amigos, ¿cómo están? Estamos en un nuevo video en el cual hoy les enseñaré a sacar la pendiente de una recta, si es que aún no saben del procedimiento. Lo primero que tenemos que encontrar son las... Lo primero que tenemos que tener en cuenta es tener los valores predeterminados. El x y el y para graficar. Aquí podemos ver que ya tenemos los dos repetidos. 2,4, 2,4. Aquí tenemos que sustituir todo esto. ¿Y en qué sentido? Este va a ser x. Este se convertirá en x. Este se convertirá en x. El 4 se convertirá en y y el otro 4 se convertirá en y. Este será y2, x2. y1, x1. Ya lo tenemos y ahora solo es cuestión de sustituir toda la ecuación, toda la fórmula que tenemos escrita aquí. Bien. Una vez teniendo esta fórmula, solo tenemos que sustituir los valores para sacar la pendiente que se representa con la m. Vale. Iniciaremos sustituyendo arriba y y y2. y1 y y2. y1 sería 4. que iniciaremos con y2. y2 sería 4 menos 4 conservamos el mismo signo y x2 sería 2 menos 2 igual y sería cuestión solo de restar 4 menos 4 respetando la ley de los signos sería menos 0 2 menos 2 respetando la ley de los signos sería menos 0 0 entre 0 ya dividiendo sería respetando también la ley de los signos sería menos digo más 0 y aquí lo tendríamos ya más 0 y lo único que tendríamos que hacer en esta solución es sacar la tangente sacar la tangente aquí tenemos ya la fórmula tan menos 1 en la cálcula científica menos 1 es 0 y aquí nos doy el resultado que sería un 0 según yo o no lo sé no lo tengo que alquilar el científico en la mano pero ustedes lo pueden sacar poniendo otro ejemplo de tangente podríamos poner un un 3,2 2 2,3 para hacerlo en decimales vale aquí utilizamos la misma fórmula es que m es igual a y2 menos y1 entre digo sobre x2 menos x1 y solo sería cuestión sustituir como ya sabemos este es y x y x x1 y1 x2 y2 ahí lo tendríamos vale y2 da el valor de 3 menos y1 que sería 1 digo que sería 2 me he equivocado aquí 2 sobre ya tenemos estos para no profundirnos x1 x2 que sería 2 menos x1 que sería 3 vale ya una vez viendo esto solo sería cuestión de restar como restaríamos este respetando la ley de los signos menos ya que gana el menos aquí 2 menos 3 o 1 1 menos 3 digo 3 menos 2 sería es igual a 1 sobre menos igual ya que no tiene signo positivo este este es negativo 1 igual entonces nos daría un total de restándolo y digo este ya una vez se esté dividiendo respecto de la ley de los signos menos por menos es más 1 entre 1 es igual a 1 y solo sería la fórmula de aquí arriba sería esto igual a tangente tangente menos 1 tangente 1 no es igual y lo que salga en la calculadora científica bueno espero que les haya agradado esta pequeña clase de matemáticas del día de hoy más que nada esto es un proyecto de mi preparatoria así que para que nos estén burlando ustedes en los comentarios porque ya los conozco así que vale yo aquí me despido cuídate mucho nos vemos después adiós chau chau Gracias.